Bueno chicos, recordad que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis en la descripción un link directo a IG Baul Que el código Kiki, repito, código Kiki todo en minúscula, os proporciona un descuentazo muy sano chicos De la mejor página y la más rápida Y ahora sí, comenzamos con el vídeo Muy buenas a todos los jugadores, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del Kiki Y bien chicos, estamos en un nuevo Squad Building Challenge Bien, esta vez vamos a conseguir al Sur Coreano Song Vais a ver 3 plantillas completas para que hagáis el reto en vuestra casa, en vuestra consola, en vuestro juego Y consigáis a este Sur Coreano, que madre mía, 88 de ritmo, 87 de tiro, 76 de paso, 84 de regate Es cierto que tiene 3 de skill, pero es una auténtica chetada al jugador del mes de la Premier League Bien, os voy a enseñar a los equipos chicos, uno por uno Si lo que sirve a pedir chicos, es que si no estáis suscritos, pues dejéis una suscripción Que dejéis un like si os gusta el vídeo Y sobre todo que dejéis un comentario positivo, vale Así que chicos, vamos allá El primer equipo de la Premier League que vamos a enviar Bueno, son jugadores que muchos de ellos los tenían en el club ya comprados Como por ejemplo Goyan, Dolofeu, Girum me salió un sobre Pedro también Y bien, en este reto, en este desafío de plantilla Tenemos que hacer, como veis, 11 jugadores exactamente de la Premier Un jugador de Tottenham, que es este, vale Os lo enseñaré Evaloración de media de equipo, 82 Química de equipo, exactamente 100 Y 11 jugadores de la plantilla Bien, para empezar, he puesto de portero a Cieles, vale El portero de Lester City, 1400 moneditas Aquí tenemos a Cajil, que me ha salido por todo el partner 6000 moneditas, porque llegué tarde a casa Y cuando ya me puse a hacerle la squad Pues ya, ya estaba todo el mundo ahí dándole caña Y me costó bastante carajo, bien Ya sabéis chicos, que vosotros con paciencia podéis sacarlo todo más barato Vale, yo como voy siempre con la prisa Con el bar, los niños y tal Pues siempre tengo que dejarme medio partner En esta squad building challenge, pues bien Aquí tenemos a Saco, chicos, 2900 moneditas En este lado tenemos al único jugador que nos pide Que nos exige de, del Tottenham Hotspur De los Spurs, 700 moneditas Tipier, vale Lateral derecho En este lateral izquierdo tenemos a Pape Sauret, vale También un buen jugador a la hora de jugar Así que también es baratito 700 monedas Bien, aquí En los mediacentros defensivos Lucas Leiva También baratito del Y en buena media, 80 Y es barato El jugador brasileño del Liverpool Aquí tenemos a Coupé, vale También me salió un sobre Bueno, ya lo he decidido aprovechar Tampoco es caro, vale Este medio centro defensivo Yo lo feo Que me salió un sobre, chicos Así que aquí vamos a sacar bastante profit Voy a Krikik, vale Voy a Krikik 1300 moneditas Pedrito Que este año ha bajado un poquito, vale Me salió también un sobre Ya lo viste en el pack open De Ronaldo DC Y arriba tenemos a Cacho Vale, perdón A Giroud, vale Es que lo veo y me recuerda mucho a Cacho, vale Tenemos a Giroud Pues bien Vamos a enviar el equipo Enviamos plantilla Y vamos a recibir el premio A ver si conseguimos sacar Algo de profit, vale En los sobres Ya tenemos un sobrecito Y ahora vamos a completar El que más me ha gustado, chicos En los jugadores surcoreanos, vale Pues tenemos Dos medio centros De medio centro defensivo Pero me entra perfectamente Y en esta plantilla Nos exige que sean 11 jugadores surcoreanos, vale Mínima valoración de equipo 70 Química 100 Y 11 jugadores de plantilla Como estáis viendo, chicos En la portilla tenemos A Hongyuki, Hongyuki, vale En la portería En la zaga para Son Heiyu Yang, vale Estáis viendo ahí Hacer captura si queréis Parar el vídeo Y buscar al jugador En el otro lado tenemos Otro medio de 63 Esta es Junki Madre mía Aquí son todos primos hermanos, eh Y aquí es que son todos parecidos Yo creo que le cambian solo el pelo Y son todos iguales Wojai Park, vale Aquí en el lateral izquierdo Y en el lateral derecho Tenemos a Madre mía, increíble Increíble Mi surcoreano Este, mira Este, este de verdad Me sacó de mis casillas, chicos Tuve Era el último que me faltaba Y yo digo Que bueno, tío En serio, tío Es que dirá que Mi mujer ahí Metiendo presión Haz la pizza ya Que tenemos que cenar Y yo digo, mira Tomás por culo 10.000 monedas Ya está No me vacilé Pero la verdad es que bueno Es un canteo, la verdad Este jugador, vale Aquí, chicos El medio centro 4.000 moneditas King Jong-ho Vale Ya sabéis, chicos Presionar bastante En la puja Lo sacaréis mucho más barato Choi Jun-tai Este es el trabajo En la Yudai, vale Cuando estáis viendo, chicos Jun-tai Pues bien Aquí tenemos El medio izquierdo Ki Hong-jen Un jugador de orito Que nos hace falta Para coger la media El medio centro ofensivo Creo que lo único que hay Es este No sé que Reconvertamos a alguno Está Ya Choel-ko De la Bundesliga También comprado A golpe de talonario En la izquierda En la derecha Tenemos a San-ho-kan Bueno Este es el mismo Es que tienen Toda la misma Que la chica Es que tienen Todo No sé Tío Tienes que lo veo A todo igual Y arriba Y arriba Chicos Al artillero Lee Lee Dong-go O Dong-go Lee En la carta Viene al revés Bueno No sé Bueno Chicos Enviamos el equipo Y recogemos el sobre De todos jugadores De oro A ver si Luego sacamos Profit de estos jugadores Y recuperamos Vale Yo creo que si Vamos a recuperar Bastante Bien Y el último equipo Chicos Que nos exige Que sean Once nacionalidades Vale Jugadores de la misma liga Máximo seis Jugadores del equipo De la semana Uno Valoración de media del equipo Setenta y ocho Exactamente cien de química Vale Comenzamos en la portería Con Javi Varas Vale Aquí no hay fallo Tiene un if Que estaba baratito Pero a la hora de yo ir a comprarlo Ya se había subido a cuarenta mil Así que casi Tenemos al Lemus Vale Hemos empleado a Las Palmas Que tiene bastantes nacionalidades Ahí tenemos a Mauricio Lemus De Uruguay Al italiano vético Cristiano Pichini Vale En el lateral derecho Aquí tenemos a Juampi Vale Juan Pablo Añor El venezolano Del Málaga Aquí a Boateng Kevin Prince Boateng Baratito Muy baratito Esta boletita Si es verdad que os va a costar Bastante barata Excepto al jugador En forma Vale Arriba tenemos al jugador A Libaya Marco Libaya Vale Del también de Las Palmas Trescientas cincuenta moneditas Aquí hemos empleado En este lado En el lado izquierdo No hemos ido a la Premier Precisamente al Stock City Tenemos a Javi A Tamworth Por cuatrocientas monedas Aquí en la Medio y medio centro Tenemos al El galés Joey Allen Por seiscientos cincuenta monedas De central Seiscientos cincuenta monedas Cameron El americano Cameron Vale Aquí Ahí está Que se me ha ido Lo tonto Cameron Lateral izquierdo Para el holandés Eric Pieter Vale También del Stock City O sea tenemos cuatro jugadores De Las Palmas Jugador del Stock City Uno del Málaga Uno del Betis Y otro del Southampton Tenemos a Dusan Tad Y es el jugador Que nos exige Un jugador en forma De la semana Un jugador del equipo De la semana Que ahí si es verdad Que se nos fue El partner Por completo Vale Así que bueno chicos Vamos a enviar esta plantilla Y vamos a abrir Los sobrecitos Vamos a ver Ahí está Desafío completado Y ahora si chicos Nos levantamos Para aplaudir A jugador del mes Que ya está En nuestro equipo Lo vamos a probar Vamos a probar Ya mismo La carta está De verdad chicos 1010 para ella Está muy muy guapa La carta tiene los colores Del logo de la Premier Y está muy muy guapa En serio Mira fijaros chicos Mola bastante A ver Espérate que me están Ahí llamando Al iPhone Casi voy a coger ahora Bueno 83 de media Ya os digo chicos Que es una carta Super chetada Ya veis Y vamos a enviarlo Al club Vale A ver Al club Ya me había puesto Nervioso con la llamada Pues bien chicos Vamos ahora A abrir los ojesitos Que nos han dado Por hacer este desafío De plantillas Confío en que puede salir Algo Tres únicos Uno único Tres únicos Y tres únicos Pues vamos a empezar Por el de uno único Todo sobre el jugador El de oro A ver Ahí está Ojo Ojo Javi García Bueno Javi García Es jugador De Real Madrid Bueno Nos puede servir Para plantillitas Ya sabéis chicos Lo voy a guardar Todo en el club A ver Que más hay por ahí Bueno Mi bolet A ver A ver El Zar Gómez Y ahí Gómez Bueno 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 Palanta Todo para el club Y ahora si chicos Sobre de oro Premium Ah Jugador sin brillo Jugador sin brillo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Loco Puedo loco Ya estamos nuevamente aquí Había Me adaptaba yendo Mi mujer al triple De abrirle Bueno Dos jugadores del Lyon Como veis Todo esto lo vamos a guardar Que nos viene bastante bien Y Forlín A ver Forlín Uy Madre mía Argentino Lo vimos si sale Guain No sé Dicen que iba a salir Guain A ver si sale Lo vamos a enviar Al transferibles Y los dos últimos Sobre chicos Sobre de oro De jugadores de oro Premium Vamos a abrirlo chicos Confiamos en que salga Algo bueno A ver A ver A ver Ojo La otra izquierda Español Liverpool Alberto Moreno Bueno 1500 moneditas Se vende Alberto Moreno Y A ver Ahí está Ojo Lodi A ver Rico Bichuroni Lola Far Rico Bueno Puedo usar también Argentino Sano Me puede venir bastante Sano Para Por si sale Esa plantilla De A ver A ver A ver No te emociones Kiki Todo esto Lo voy a enviar A transferibles Y último Sobre chicos Último Sobre Que cogeremos El profit Dc Español Betis Rubén Castro Bueno La verdad Para hacer un equipito Así De la Liga Santander Podemos probarlo ¿Vale chicos? 81 de media Ojo Correa A ver Que hay por aquí también Que hace Un buen Por qué Bueno nada Chicos Esto ha sido todo Estoy teniendo muy mala suerte Muy mala suerte Con los sobres Muy mala suerte Con los sobres Pero bueno Es lo que hay Ya tenemos a nuestro Zong Vamos a verlo en el club Bueno Pues hemos creado Una plantilla para Zong La vais a ver Próximamente en el canal Vamos a colocar aquí a Zong A ver A ver A ver A ver A ver Donde está Venga Vamos a A meter aquí a Zong Chicos Y ya haremos una plantilla Con él Y la subiremos al canal Dicen 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 Que va Super Chetado A ver Si es verdad Loco Bueno Pues ahí está Nuestro Zong Ahí está Nuestro Zong Pues nada Espero que os haya gustado el video Un saludo Me despido Ya sabéis Dejad un buen like Un comentario Nos vemos en la próxima Chavales Un saludo Y chao Wuuu